Una mujer de 32 años, identificada como Gabriela Quirós Morales, perdió la vida en un accidente de tránsito que se produjo en Zambito de Cotobrus. Los hechos se presentaron en la zona conocida como el campo de aterrizaje en Zambito. Ahí, por razones que se investigan, el carro se salió de la vía. Al sitio se presentaron los cuerpos de emergencia, pero a la hora de su arribo, Quirós carecía de signos vitales, por lo que fue declarada como fallecida en el sitio. Se conoció que la ahora fallecida era vecina de Zabalito, también en Cotobrus. El caso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.